Julio Moriluna, de Progreso Nacional, 75 años. A mí me encantaría que este programa regresara a la W. Ahí se prestaba más para una variedad muy interesante de participantes y talentos. Héctor, por cierto, ¿autorizarías que te hagan una estatua con llaves? ¿Una estatua después de muerto yo? No, en vida, hermano, en vida. Además, si esto regresara a la W, pues nadie lo iría. Es decir, se necesitaría regresar a lo que era la W. O sea, toda la W necesitaría volver a lo que era la W. Pues no dudes que levantaríamos nuevo auditorio tan popular como sus mejores años. Sí, seguramente. Pero, pues, si mi abuelita tuviera modo de manejarse con ruedas. Aquí tienen una plática nuestros compañeros entre Agustín Lara y el chango García Cabral. Es muy larga, pero vamos a disfrutar, aunque sea, de un poquito de esa delicia de la que nos hablaba Mario Méndez Acosta entre sus recuerdos en el Club de Pergaminos cuando estaban juntos dialogando el chango con el músico poeta. Otra taza de café, chango. Como tú, con piquetito. Con mucho gusto. Bueno, no sé. Si vieras que tengo una rara emoción, Ernesto. Tantas cosas que nos juntan y que nos han separado por tiempo. Y ahora mira, ¿eh? ¿Quién no sabía decirle a ti y a mí que íbamos a... Pues, vamos a decirlo claro, a vivir del radio. ¡Qué iniquidad! ¿Iniquidad? Está bueno. Pero, bueno, pero sigue tocando. A ver, a ver, dime, ¿cuál era el tema de tu improvisación? Bueno, pues, el mito, el tema de mi vida y de mis improvisaciones y de mis dolores de cabeza y de todo, pues, se reduce a dos sílabas. Dos sílabas que tú conoces muy bien, Ernesto. Mu, Mu de Mujir de Bueyves y Ger. Mu, por algo, por algo, una de tus primeras canciones lleva ese nombre, mi viejo. Mujer, bueno, genérico o te referías a alguna especial. No, manito, a todas. Quise cantar a la mujer en todas sus manifestaciones, es decir, en todos sus aspectos. Como madre, como esposa, como novia, como amante, en fin. Como amante, pues, por eso, por eso lo dice la canción, Agustín. Así lo dice tu canción. Eres la razón de mi existir, mujer. Bueno, mira, lo curioso es que cuando yo le escribí no tenía piano. Vivía en una pobre vecindad en la cerrada de Matamoros. Tú conociste mi cuarto, hermano. Pues... Llegué una noche sin un centavo, como todas las noches. Bueno, pero ¿qué tal ahora? Hasta estás en condiciones de prestarme alguna cantidad que yo te solicite, ¿no? No, 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 por favor, no. Entonces tampoco tenía afectos sinceros. Al entrar a mi guardilla, me sentí muy solo. Palabra. Nunca me pareció más triste y desolado aquel cuartito. Pero de pronto vi un motivo de luz y de color como un icornato. Como... como una... como una esperanza que se prendiera a la pared. Era un cromo arrancado, un calendario. Y representaba a un violinista y a una mujer. La que dejaba de tocar el piano y besaba en un arrebato de amor o de inspiración. Conozco el cuadro. Conozco el cuadro. Ese cuadro se llama Inspiración, Agustín. Bueno, yo no sé. Pero aquella estampa me inspiró mujer. Bueno, y si no tenías piano, ¿cómo lo acomposiste? Bueno, mano, unos ratos a pie y otros andando, por Dios. Son unas veces achiflidos y otras veces tarareando. Es decir, no tarareando. Yo nunca he tenido sentido musical ni nada. Pero con unos raros ladridos y unos chifliditos. Muy bien, pero ¿qué tal? Pero después... Acuérdate, lo estrenaste en el lírico. Allá por el año, pues... Tu memoria y la mía no es tan flaca como nuestros cuerpos por el año de 1929. Sí, señor. ¿Te acuerdas? Sí, señor. Lo estoy viendo. Estoy viendo el cuadro. Monche armengó cantando. Y Samarque envuelta en gazas y con los pies desnudos. ¿Qué pies, eh? Baila... Hombre, yo creo que... Este... No me hagas hablar. Bailando sobre el piano y tú, mi flaco del alma, tocando. Muy serio, elegantísimo, con tu flamante smoking. Colgado en la percha de tu escuálida figura. Sí, hermano, mi smoking. Mi smoking alquilado. Tres pesillos diarios en el improvisado. ¿Eh? Que, por añadidura, era una tienda que regenteaba un pariente de las Marcué. ¿Quién sabe si lo hayas conocido? Eh, creo que sí. Creo que sí, pero no me... No me enturbies la mente. Pero qué recuerdos más lindos. Claro. Qué delicia escuchar a este par de talentosos ciudadanos mexicanos que dejaron ahí su obra para ser eternos. ¿No era el hijo predilecto de Huatulco? Tiene su estatua. El Chango García Cabral. Y el otro se decía Tlacotalpan. Y en Tlacotalpan le tienen hasta su casa. Julio Morín Luna, de Gustavo Amadero. Mañana cumplo 75 años. Héctor, no lo tome a sarcasmo. Yo hasta pondría los primeros 3 mil pesos si usted convoca para comprarla al W. Mucha gente respondería con entusiasmo. Lo dicho. Héctor, tiene usted muy buen gusto para incluir puras hermosuras a su lado y en la mesa de trabajo. Necesitaríamos la lámpara de Aladino. Para llegar al precio que tiene esa emisora. En Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, 45 años, Humberto Salazar Obando. En una ocasión, el cronista taurino Heriberto Murrieta, entre otras cosas, le preguntó a Silverio Pérez. ¿Está usted de acuerdo con lo que afirma Agustín Lara en su paso doble? El matador sonriendo respondió. No sé de dónde sacó Agustín que yo era tormento de las mujeres. Lo que pasa es que la frase puede interpretarse de diferente manera. No que era el tormento por la relación y que él las tenía totalmente seducidas. Por el contrario. Puede ser todo lo contrario. Es el tormento porque las mujeres sufren cada vez que lo ven. Es no entender el contexto de una canción.